Música Ahora que salimos del túnel les voy a contar que vamos a hacer hoy día El día de hoy tenemos 4 desafíos, loco El primer desafío es sacar la foto a los productos Resulta que yo vendo lentes de sol, pero de madera Te voy a dejar el enlace en la descripción del video Segunda emisión Vamos a tomar la foto de cortada del canal Porque no tengo foto de cortada Pobre Como tercer punto Vamos a hacer una cápsula de video De unos 15 a 30 segundos acá En la línea del tren Se las voy a dejar al final del video Como cuarto punto vamos a sortear algo Que es hasta el final del video cabrón Que va a estar buenísimo Este es el primer desafío que vamos a tener ahora Vamos a buscar donde poder Sacar la foto a los productos Así que vamos a buscar una parte donde ahí Un roquerío Que no pegue tanto el viento Resulta que este Esta foto lo estamos intentando hacer de ayer con Felipe Para contextualizar un poco En el día estuvo todo el día nublado Estaba rico sacar fotos Porque con nublado Las sombras son menos duras Pero cuando nosotros vinimos a sacar la foto ayer Se pone a llover Y no pudimos sacar la foto porque con lluvia no funciona nada Hubiese mandado todos mojados Con los productos mojados La cámara mojada Nosotros mojados El agua mojada Así que no vinimos Vinimos hoy Pero vinimos con un difuminador de luz De luz Segundo intento fallido Luego de sacar la foto Todavía no encontramos el lugar ideal Lo fome es que está Hay un viento fuerte Yo creo que hasta en la cámara se escucha Y hace un calor de mierda también Nadie va a pensar que Además que no hacen dos Sería impresionante Y eso Así que ahora vamos a ir a buscar ese lugar que está allá Voy a sacar la foto pero Yo creo que aquí Pablo se saca la mierda Ahora hace más calor que la mierda Es esa cola Es esa cola La chucha Felipe Es esa cola La chucha Felipe Vamos a seguir grabando loco Quienes Pangal Andrade Quienes Pacho Saavedra Claudio y Turra Son hueones más bacanes que yo Porque tienen Programas en la tele Así que Así que Vamos a explorar un poco por acá Y por acá vamos a intentar hacer la foto Por fin encontramos un lugar Que no hay tanto Mierda Puesto Juan que estoy diciendo que no hay tanto viento Pega el viento La fecha que vamos a hacer la foto ahora Porque está como bien cubierto Vean por las piedras Y está como perfecto para hacer la foto Bueno así que los vamos a tirar la foto ahora Y las vamos a ir subiendo al Instagram de inmediato Loco Para que ustedes las vean ahora en este mismo video Estas son las fotos Y esas son las fotos que tomamos acá Las demás fotos las van a encontrar en el Instagram Porque si no las subiríamos todas acá Estaríamos todo el día mostrándoles fotos Así que Terminamos la primera El primer desafío Para sacar las fotos Además de cortarme la pierna Mira que me cortó la pierna Pero ya me cicatrizó Así que Ahora Los voy a dejar con una cinemática Para pasar al siguiente desafío Te presentamos Peque priests Desbloqueamos un nuevo terreno con Felipe, nuestro mapa de GTA se está abriendo cada vez más, fuimos ahí arriba, allá, pero en verdad no se, no tiene ni un brillo, porque es pura maleza, así que ahora vamos a ir por el desafío número 2 de hoy, nos quedan 3 más, lo vamos a hacer cortita, así que nos vamos a ver un rato más arriba, ahora vamos a hacer una teletransportación, ponete como Goku, uno, dos, tres, y volvimos de la teletransportación, loco, Krillin aprendió a hacer la teletransportación hermano, si, nos pasamos por la raja de la saga Dragon Ball, ya, bueno, ahora les cuento el segundo reto que tenemos hoy, el desafío de hoy, el segundo reto, es sacar una foto de portada para YouTube, lo que pasa es que YouTube tiene una portada muy larga, y yo no tengo una foto de portada tan larga, para ponerla en, así que, lo que vamos a hacer ahora es tomar una foto de portada allá, en la línea de Ferra, justo donde está el puente, ¿por qué voy a hacer la foto acá? porque soy de lota, y tengo que tener algo identificado con mi pueblo, así que, lo vamos a hacer acá, así que, ahora voy a tomar la foto de portada, y la voy a subir de inmediato a la portada de YouTube, para que la vean ahora ya, así que les recuerdo a todos, que se suscriban al canal también, dejen sus comentarios respecto a los videos, si les gusta material como este, suscríbanse weón, por favor, suscríbanse weón, y en Instagram igual los pueden seguir para ver los videos en vivo, las historias que subimos cuando estábamos grabando acá, ahora no, porque se me acaba de apagar el teléfono weón, y no pude subir ni una mierda más, así que ahora nos dirigimos así ya, así que quédense, porque van a ver el detrás de cámara de la foto, lo que va a pasar en este preciso momento, es que Felipe se va a ubicar en la parte del medio, y se va a sentar, mientras yo voy a ubicarme en la parte de allá, para ver como tomarle la foto, y que salga bien panorámica weón, y ahora voy a tirarle la foto desde allá, vamos a ver si es que alcanza a ver para lo, para lo, cuán ancho es lo de YouTube, así que voy a cortar un poco, voy a tomar la foto, y se la voy a colgar un ratito más, ya terminamos de sacarla, el desafío número 2, sacamos la foto de portada allá, así que la voy a dejar lista, y está ahí puesta allá, en mi banner de YouTube, así que, el desafío número 2 lo tenemos completo con Felipe, 15, 15, 15, 15 hermano, estamos listos con el desafío número 2, ahora viene el desafío número 3, y el desafío número 3 consiste en, un video, una cápsula de video, de unos 15 a 30 segundos, que vamos a hacer para mi marca de lentes, que es esta, bueno, quiero decir, de partida, antes que me empiecen a criticar, los haters, y toda esa mierda, que yo no soy audiovisual, no soy fotógrafo, ni ni una de esas weas por el estilo, yo estudio marketing weón, así que el video, el 100% amateur, le voy a poner todo el empeño del mundo para que quede bien, este es el resultado del video que grabamos acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y acá estamos terminando el video de hoy, y la cuarta misión, no es una misión, si es que una misión es para ustedes. Cuando lleguemos a los mil suscriptores, voy a regalar unas gafas de sol, de manera sustentable, entre uno de los mil, y voy a regalar otra más, ¿Otra más? Sí, otra más, otra más. En Instagram, cuando lleguemos a los 5 mil, voy a regalar unas ahí. Entonces, pueden ir a Instagram, pueden seguirme acá, ahí tienen toda la opción de ganar. Así que ahora revienten este video a like Compártanlo con sus amigos Suscríbanse al canal, weón Porque van a estar participando por unos lentes Y quizás más adelante sigamos sorteando lentes Y toda la shit Ese es el cuarto desafío Que en verdad no es un desafío para nosotros Es un desafío para ustedes Para que sigan abriendo el canal, weón Porque viene mucha esa aventura ahora que está con sol Les digo que las fotos que tomamos hoy Las vamos a subir al Instagram de Felipe Que va a aparecer ahora Y a mi Instagram personal igual Que va a aparecer ahora Siganos en las redes sociales, weón Y nada, pues suscríbanse al canal, weón Para que participen de los lentes, weón Cuando llevo a los mil Voy a hacer un video sorteando en vivo El ganador de los lentes Y cuando llevo a los cinco mil en Instagram Lo mismo, weón Así que nada, nos vemos La semana que viene O cuando haga un video Pero yo creo que este fin de semana va a haber algún trate, weón Definitivamente la semana va a salir algo Algo bueno Algo fuera de serio, weón Así que nos vemos En un próximo capítulo Chau 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 Chau